Bueno, Fermín, me imagino la expectativa que tiene por este día. Y mirá, yo creo que este día podemos decir, de acuerdo al veredicto que den, pegar un salto y cumplir una etapa, digamos, de las tantas que tenemos que cumplir todavía, de las que faltan, porque si bien he recuperado el cuerpo con mi hermano, pero falta justamente el tema de la justicia. El tema de la justicia es que, sin ese tema, todo queda en vacío. Yo creo que hay que seguir empujando, hay que seguir apoyando a los compañeros. Y la otra cuestión es que aparezcan de una vez por todas los responsables para que digan dónde están los demás cuerpos que han desaparecido acá en Mendoza. Que, en definitiva, no son desaparecidos, sino son asesinatos que han cometido grupos encargados de entregar el país. de paz. Llama la atención, ¿no? Uno por ahí esperaba que, una vez recuperado el cuerpo de un familiar desaparecido, la lucha bajara sus decibeles porque se había cumplido por lo menos una etapa. Teníamos nuevamente a nuestro familiar con nosotros. Pero, sin embargo, vos, Fermín, seguís luchando, seguís trabajando, seguís militando, seguís participando activamente, lo cual nos llena de orgullo. Sí, yo creo que, yo te agradezco que lo tomés así, pero yo creo que es el compromiso militante de cada uno que se tiene que dar de por vida con respecto a las injusticias principalmente que se dan en nuestro país. Porque esto no es nuevo, esto es viejo, pero hoy hemos tenido la suerte de que la Argentina está cambiando y esto nos va a permitir escarbar sobre quiénes fueron los promotores y quiénes fueron los que bancaron esta cuestión. Porque ahí está el problema. O sea, hubieron quienes pagaron a tipos para que mataran gente, para que la Argentina fuera un país de tercera al servicio de los países extranjeros. Ese es el tema. Y los muchachos que cayeron fueron parte de héroes de la historia argentina. Hoy podemos decir que recuperar los cuerpos, recuperar la justicia, pero, y eso se lo debíamos a nuestros antepasados también. Fermín, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Fermín Rosales con nosotros, recordemos que le entregaron el cuerpo de su hermano el 19 de mayo, estaba en el cuadro 33.